Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefeco y yo, Tefeuno, y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1, y bueno, porque, como sabemos, este es el nuevo RB17, el camino de la marca de alimentación austríaca Red Bull para eludir el techo presupuestario de la Fórmula 1, y bueno, como sabemos, la marca austríaca de alimentación especialista en bebidas energéticas anunció la creación de su primer hipercoche, un proyecto que esconde muchos entresijos que nada tienen que ver con el producto final, y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, de manera inesperada, Red Bull Advanced Technologies, una de las entidades creadas por y para el equipo Red Bull Racing, anunció la creación de un supercoche con una prestación alocada y un precio prohibitivo El RB17, que aparte le permitía cubrir el vacío que dejaron entre el RB16 de la temporada 2021, o sea, el mismo de la temporada 2020 que era RB16B, que como sabemos, esas dos temporadas 2020 y 2021 estuvieron marcadas por la reciente pandemia Y el RB18 de la temporada 2021 y el RB18 de la temporada 2021 y 2022, el equipo Red Bull consiguió sus últimos tres campeonatos y bueno Bueno, Red Bull promete un coche híbrido de más de 1.100 caballos que tenga más de 1.100 caballos de potencia más cercano a un prototipo que a un coche de producción con inspiración de la Fórmula 1 y que posiblemente no tenga y que posiblemente puede que no tenga homologación para rodar por la ciudad algo que en realidad ya está al menos desde que Ferrari comenzara a producir el Ferrari FXX en el año 2004 una máquina no autorizada para rodar por la ciudad y no apta para ninguna competencia existente quedando reservado a tandas privadas y a las colecciones de personas millonarias y bueno, esta nueva creación liderada por Adrian Newey tendría un precio de salida de 5 millones de libras esterlinas no incluidos impuestos y permitirá a este famoso diseñador inglés sacarse la espinita del Aston Martin Valkyrie donde Red Bull Advanced Technologies participó en el diseño pero que con el cambio de dueños y la ruptura del acuerdo con la marca automotriz de Gaidon quedó en segundo plano sufriendo este hipercoche y numerosos retrasos de sus entregas pese a que ya se vio a los pilotos oficiales de Red Bull Racing rodar con ellos hace algunos años y bueno, ¿por qué se mete Red Bull en estos embolados? bueno, tiene un sentido aunque no por ello dejó de ser menos chocante que una marca de alimentación utilice la Fórmula 1 para promocionarse aunque sea construyendo su propio automóvil y no conformándose con patrocinar un conjunto de carreras como lo hizo toda la vida pero el entrar a construir una máquina de producción y meterse en un terreno completamente desconocido aunque la producción quede limitada a tan solo 50 ejemplares y bueno, el motivo lo tiene es por extraño que pueda resultar de primeras el límite presupuestario de la Fórmula 1 del cual Horner se quejó insistentemente y de manera especial luego de quedar todas las previsiones anuladas por el terrible déficit que sufren los países europeos hoy en día que en el caso de Gran Bretaña o sea Reino Unido hogar del conjunto austriaco comenzó tan pronto como se aprobó el Brexit y bueno Red Bull ya avisó que si no aumentaba el límite presupuestario se vería obligado a despedir al personal algo que no quisiera una manera de presionar a una FIA que por otra parte nunca se mostró algo parecido a sentimientos en cada cosa que no afecte directamente a los altos cargos por lo que no parecía la estrategia más inteligente de parte de Christian Horner sino si lo es si lo es la construcción de este hipercoche que por tener aquel nombre no lo hace seleccionable para las 24 horas del EMAX ni nada que se le pueda parecer y bueno como sabemos el conjunto de las bebidas energéticas puede ahora trasladar personas de Red Bull Racing a Red Bull Advanced Technologies personal que estará centrada en desarrollar tecnología para un coche prototipo estudiando materiales aerodinámicas y demás áreas de un vehículo pero aquellas personas ya no trabajan en la Fórmula 1 y sus salarios ya no computan el límite presupuestario y bueno dos pájaros de un tiro porque nadie pierde personal eficiente se evita que que puedan terminar la competencia y aparte y aparte lo tienen desarrollando tecnología que quizás de cara al futuro puede ser usada en la Fórmula 1 porque cabe recordar que Red Bull Advanced Technologies es proveedor tanto del equipo Red Bull Racing como de escudería Alfa Tauri lo cual hoy en día es el equipo escudería Racing Bulls Visa Cash App y bueno una maniobra completamente legal cuya problemática estaba contemplada desde el primer día pero que jamás se llegó a abordar porque la necesidad imperiosa de imponer el límite presupuestario cuanto antes porque había necesidad imperiosa de imponer el límite presupuestario cuanto antes y bueno sin duda no es la solución perfecta porque aquel personal estará en otro menesteres y no necesitará sus avances y no necesariamente sus avances tienen que tienen que ser aplicables dentro de la fórmula 1 pero en todo caso una gran solución y bueno Red Bull pone en jaque el actual al actual sistema a contabilizar gastos y y es cuestión de tiempo que el resto de los conjuntos pudientes lo copie si es que no lo está haciendo ya porque Mercedes ya lleva muchos años trabajando en su modelo en G1 y la marca Ferrari nunca dejó de evolucionar el anteriormente ya mencionado Ferrari FXX una papeleta más que interesante para la FIA y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao de la FIA de la FIA de la FIA